Let's go, ya entró el cabrón, mamá saca la maraca, llegó el mojo picón El que hace que te quite el bolsito y el tacón Y en el medio del monte yo te escabullo pa'l rincón El realote, esta vez vámonos mami a ponernos a tope Te tiramos pa'l party, nos cogemos un lote Si no meto a la primera, meto el rebote Tu manda, que no voy de macho, simplemente con mi juego, mami, te engancho Y te llevo en un viaje de placer que ninguna de tus amigas en su vida pudo ver Porque uno nunca se apalanca el jardinero que rega las plantas En la naturaleza, pa' qué pararla, esta noche es tuya, mami, tu manda Esa mami la cantera, mi motor me lo arranca Esta noche lo que quieras, vamos a mover las targas Tu sabes, esta noche es manda, oíste mami, tu manda Con ese party tu manda, en este party tu manda Ey mami, tu inspiras cualquiera, con esa manera de mover la cadera Tu tienes madera, échala pa' afuera, vamos dale tela, dale que te vean Tenga vergüenza, que estás con real, viniste de fiesta con el cachan-chan Vamos a por todas, pa' bien o pa' mal Mamá, tu me pones como un animal Vaya, pana, calla y azafala Jalala y acaia y azafosa mala Estos palofanas que buscan la lana Disparo palabras, matan como bala Les machaco el ego, con cuatro verdades lo bajo del cielo Les exploto el globo, se lo boto al suelo Canario caliente, frío como el hielo Esa mami la cantera Tu mi motor me lo arranca Esta noche lo que quieras Vamos a mover las nalgas Tu sabes, esta noche manda Oíste mami, tu manda Con ese party tu manda En este party tu manda Ya ya sube esta mi lancha, que estamos de marcha Cacha la tacha, que estamos de racha Saca ya las carchas, vamonos a pacha Te encanta mi facha y mi ritmo te engancha Y DJ, ponte pasos de Fania All Star, que la vamos a armar Vamos a cambar, nos vamos a janguear Hasta que nos echen, nos vamos a parar ¿Vale? Es que mi niña te sale Le sacas a uno, todo y todo es lo male Por lo que tu sabes, yo cruzo los mares Quien entra y quien sale, solo tu lo sabes Tengo la clave, también la pachanga A ella le gusta y al que no que salga Mi charanga en fanga, todos de parranda ¿Oíste? Mami, tu manda Esa mami la cantera Tu mi motor me lo arranca Esta noche lo que tú quieras Vamos a mover las nalgas Tu sabes, esta noche manda Oíste mami, tu manda Con ese party tu manda En este party tu manda Esa mami la cantera Tu mi motor me lo arranca Esta noche lo que tú quieras Vamos a mover las nalgas Tu sabes, esta noche manda Oíste mami, tu manda Con ese party tu manda En este party tu manda Ya esta, ya esta mami 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 Ya esta Gracias.